¿Qué tal amigos? En esta ocasión traemos una XS125 Metallica en la cual el usuario me reporta que tiene un poco de ruido me dice que un poco de ruido, pero pues la verdad si es bastante vamos a poner que proceder a bajar el motor para poder revisarlo creo que si es bastante ruido, a mi parecer se escucha como si fuera la biela vamos a tener que bajarlo para ver que le puede suceder les voy a enseñar como bajar el motor de una motoneta es con unos pasos sencillos, bueno, comenzamos lo primero que vamos a hacer es quitar los tornillos de adentro de la cajuela donde va el asiento bueno, abajo del asiento quitar estos dos tornillos este también, este también para poder sacar la tapa y poder acceder hacia el carburador déjalo, hago y ya te comenzamos ya hemos quitado los cuatro tornillos quitamos el tapón de gasolina y ahora nada más lo que hacemos es jalarlo hacia arriba y sale el asiento completo lo quito y se quito bueno, pues ya hemos quitado los tornillos ahora lo que vamos a hacer es quitar los tornillos de cruz que van aquí bueno, si ya en este caso no trae esta moto y lo trae otro aquí, otro aquí abajo estos dos para quitar esa tapa esa tapa plástica lo hago y seguimos pues ya como vemos ya tenemos acceso al motor ahora lo que vamos a proceder es quitar el carburador para poder este, empezar a desconectar todo lo que es cables para poder este, bajarlo como ven aquí está este un tornillo es 10 pero aquí ya le pusieron el otro tornillo entonces lo voy a quitar estos dos primero empezamos con estos dos y después ya empezamos a desconectar lo demás pues ya hemos quitado los dos tornillos ya nada más es jalarlo hacia arriba pero antes hay que quitar la manguera del filtro en esta ocasión pues ya en este ya no trae filtro no trae la manguera pero vamos a quitar la manguera para poder sacar de aquí de donde va el filtro lo sacamos y este esto lo jalamos hacia atrás y sale la manguera nada más quitamos el carburador hacia arriba y sale ya tenemos acceso a lo que es el motor ahora lo que vamos a seguir es seguir estos cables cables que salen del motor y empezarlos a desconectar aquí llegan aquí entonces nada más hay que quitarle el arnés y desenchufarlo lo voy a hacer y seguimos pues ya hemos quitado los cables ahora nada más lo que hacemos es poner el carburador a un lado para que no nos estorbe no es necesario quitarlo yo no lo quito aquí lo dejamos ahora hay que buscar este cable que viene de la marcha no sé si lo ven aquí abajo de esta mamá trae un tornillo de cruz hay que quitarlo igual para poder este quitar el cable de la marcha lo hago y seguimos ahora desconectamos el capuchón lo jalamos hacia atrás lo que procede ahora es buscar este el cable que viene de la tierra si lo ven aquí está este cable déjame paso para el otro lado aquí tenemos el cable de tierra este cable hay que quitarlo es un tornillo un tornillo dado 8 lo quitamos y seguimos pues ya lo quitamos ahora lo que procede es pasarnos otra vez hacia el otro lado y quitar el el chicote de freno no nomás es aflojarlo aflojar este chicote para poder quitarlo jalamos hacia atrás y ya libera el chicote y este ahorita lo hago y seguimos como vemos ya que estamos al chicote nomás se jala hacia atrás y ya sale ahora lo que nos queda es quitar este el amortiguador vamos a quitar este lo vamos a aflojar no saca todo el tornillo lo vamos a dejar flojo por lo mientras lo hago y seguimos pues ya lo hemos aflojado así quedó nada más un poquito salido ahora vamos a ubicar este eje que es el que agarra todo el motor acá tenemos un dado 14 y aquí es un dado una llave 12 bueno yo lo hago con llave y allá con dado para poder sujetarlo y poder darle vuelta lo vamos a tener que aflojar ustedes van a checar que no tenga más nada que usar otra cosa más pero por lo visto es todo entonces este ahorita lo voy a hacer y ahorita les digo como sacar el motor pues ya lo hemos quitado ya está flojo el tornillo ahora con ayuda de otra persona o con alguna ahorita me voy a ayudar con un gato van a tratar de levantarlo un poquito para que libere un poquito la tensión del tornillo y ya que libere un poquito con unas pinzas de presión o con otro eje nada más darle unos golpes hacia acá para que salga todo este tornillo no va a caer porque va a tener el gato todavía puesto entonces ya nada más este lo quitamos y ya vamos jalando poco a poco hacia atrás del motor para que salga el viaje luego y lo seguimos ya he quitado el tornillo ya nada más voy a quitar el acá del amortiguador igual lo jalamos este no era el amortiguador como les dije no lo quitaron completo ya nada más es quitarlo completamente de la base esto está poco apretado por lo mismo de que tiene todo el peso del motor nada más está flogando todo de modo que caiga el motor ya está ya salió solito nada más con la ayuda del gato ya nada más van jalando hacia atrás y liberan todo el motor ya está ya nada más lo sacan bien de la base ya lo pueden trabajar y eso sería todo ahorita voy a empezar a desarmar y les voy a enseñar cómo hacer lo demás la base es Gracias.